...la diferencia que en esa ascensión el call del Telegraph tenía Claudio Quiappucci con respecto al grupo de cabeza. Zenón Yáscula y detrás de él vemos que ha vuelto a atacar el corredor suizo del Plasca Hastur, Tony Rominger... ...y que se ha vuelto a llevar a su rueda a Andrew Hamstein creo y a Miguel Indurain. O de Miguel Indurain seguro y me parece que el otro que marcha ahí es el norteamericano del Motorola. Así es, Andrew Hamstein, Miguel Indurain y Tony Rominger que están tomando ventaja a punto de alcanzar a Zenón Yáscula... ...sobre un grupo integrado por 15 corredores en los que también marchan entre otros... ...Rincón, Pedro Delgado, Raúl Alcalá, Charlie Motet, Jaerman, Zengialta, Eli... ...son algunos de los integrantes de ese grupo. Recordemos que por la cima del alto del Telegraph, Quiappucci y Zule perdían 2 minutos y 13 segundos... ...y Gianni Buño, 52 segundos sobre Miguel Indurain, la referencia importante... ...y el corredor Navarro que está por el momento dominando completamente la situación. Ahí tienen a Zenón Yáscula, cabeza de carrera. Le alcanza ya a Tony Rominger. Cómodamente podemos ver a Miguel Indurain dentro de la comodidad que supone... ...después de haber ascendido ya 33 kilómetros en los Col de Glandón y del Telegraph... ...y también cerrando ese grupo, Andrew Hamstein. Son los cuatro primeros en el orden de la carrera. Confirmamos efectivamente el paso a algo más de dos minutos de Quiappucci por el Telegraph... ...en compañía del grupo de Alex Zule y de Logan Ciñón. Y ahí vemos a los cuatro hombres de cabeza. Primera rampa es de la ascensión al Galivier, que son más de 20 kilómetros. Zenón Yáscula, Tony Rominger, Miguel Indurain, Andrew Hamstein. Está preocupado fundamentalmente por la rueda de Tony Rominger. El corredor Navarro y está a 5'44 en la clasificación general. Y de momento es el único que le está lanzando ataques. Quieren dejar la mala suerte que hasta ahora les está acompañando... ...los corredores del equipo que dirige Juan Fernández. Y Tony Rominger está siendo el encargado de protagonizar los ataques del día... ...sobre Miguel Indurain, porque Gianni Buño bastante tiene con aguantar. Siempre por detrás del corredor español. Lo mismo que Claudio Quiapucci y que Alex Zule. Otro hombre que de momento está conservando, o estaba, conservando la unión con Miguel Indurain. Era el corredor de la once, el holandés Eri Breukin. Que también ahora se ha quedado descolgado del grupo de cabeza que forman cuatro corredores. Ahí está el grupo de Alex Zule, Fernando Escartín. Ahí está también John Unzaga. Vamos a ver si vemos exactamente a Claudio Quiapucci. Ahí está, ahí está Claudio Quiapucci. Ahí le tienen al corredor número once. Ahí está Claudio Quiapucci a un minuto y cincuenta y tres segundos del grupo de Miguel Indurain. Han recuperado pues algo de su ventaja en el corto descenso del Telegraf. Camino de la ascensión ya del Galivier que se está realizando todavía. Quedan, fíjense, dieciséis kilómetros de ascensión del Galivier. Galivier con esa ventaja de uno cincuenta y tres de Miguel Indurain. Cabeza de carrera junto con Rominger, Hamstein y Jáscula sobre Zule y Quiapucci. Pasa a colaborar con Rominger. Ahí está efectivamente el corredor navarro que puede hacer la gran selección en el día de hoy. Pueden quedarse ya sin, con muy pocas aspiraciones al menos o perdiendo una gran cantidad de segundos. Este hombre, Gianni Buño, según la última referencia, casi un minuto del grupo de Indurain y también Zule y Quiapucci. Quiapucci que era uno de los hombres más temidos por José Miguel Echavarri, el director de Miguel Indurain. Sobre todo si se formaba una especie de coalición entre Quiapucci y Toni Rominger para intentar recuperar minutos. Recuerden que en la general Quiapucci se encuentra a cinco minutos y siete segundos, que Rominger está a cinco cuarenta y cuatro. Y lo que temía José Miguel Echavarri era que tanto el suizo como el italiano intentaran unir sus fuerzas para recuperar parte del terreno perdido sobre Indurain. No está siendo así. Indurain está en compañía de Toni Rominger y a uno cincuenta y tres, según la última referencia, Quiapucci. Y ya lo había dicho de todas formas el otro día Toni Rominger que él no estaba dispuesto en absoluto a unir sus fuerzas con las de Claudio Quiapucci. Que él venía a hacer lo mejor que pudiera este Tour de Francia, que Indurain era el gran favorito y que él, al único equipo que tenía que defender, eran los intereses del Clas Cajas Tour. Que eso de alianzas con Claudio Quiapucci, que estaba muy bien para que salieran los periódicos, para que lo dijeran ellos, pero que él no estaba en absoluto dispuesto a entrar en ese juego. Este es el grupo en el que marcha Pedro Delgado, en el que también está Raúl Alcalán. Es el grupo que antes era cabecero, el grupo que estuvo durante prácticamente el resto de la etapa hasta estos momentos, ocupando las primeras posiciones. De un total de 19 se quedaron 15, luego 11. Y ahora poco a poco se van quedando la mayoría de los corredores. Ahí está el grupo de Yanni Buño. Yanni Buño que marcha por delante siempre de Bruno Cornillet y del corredor del Clas, que creo que es Javier Mauleón. Son los hombres que en estos momentos están persiguiendo al grupo de Miguel Induray. Bueno, el que persigue en realidad es Janni Buño, es el único que está tirando. Los demás se conforman con ir a su rueda, a punto de alcanzar a los dos hombres de la Ariostea que marchan por delante. Se trata de Roll Jarman, uno de ellos me parece, y el otro de Bruno Zenguialta, tal vez. Vamos a esperar un instante a que Buño les alcance, está muy próximo a ellos. Por delante siempre, Toni Römminger poniendo el ritmo en este grupo delantero con Induray. También colabora el corredor español, el Mayota Amarillo del Tour, porque sabe que puede dejar definitivamente sentenciada la carrera en el día de hoy. Acaban de pasar la zona más floja de la ascensión al Galibier. Todavía les quedan 14 kilómetros por subir. Han pasado una zona en la que el desnivel era tan solo del 5%. Ahora vuelven ya a empinarse algo más las rampas del alto del Galibier, del col del Galibier. Se va a llegar a unas rampas que están con un 6% de desnivel. Recuerden, Römminger, Jaskula, Hamstein, Indurayn, y tira casi siempre Römminger, salvo cuando lo deja respirar un poquito Miguel Indurayn, pasando a la primera posición. Parece que también Zenón, Jaskula, va a entrar en los relevos, no así Andrew Hamstein, que se está conformando siempre con ir a la rueda. 29 kilómetros, un poquitín más para la conclusión de esta primera etapa de los Alpes. 204 kilómetros de recorrido entre Vilar de Lanz y Sierra Shevalier. Desde que coronen la cima de Galibier quedarán todavía 27 kilómetros, casi todo descenso hasta la línea de meta. Otra vez Römminger en la primera posición. Actitud valiente la del corredor suizo del Klazka-Hastur, que desde el primer momento ha sido el único que se ha atrevido a lanzar la ataque a Indurayn. Yo no sé si a lanzar la ataque a Indurayn o por lo menos a intentar jugar las bazas que a su favor tienen para conseguir la victoria de etapa y luchar por lo que él quiere, el podio en los campos elíseos. Son buenos compañeros de viaje los que lleva además Miguel Indurayn. Zenón, Jaskula, está situado a 3 minutos y 3 segundos en la clasificación general, pero no es un hombre al que pueda considerársele exactamente como especialista en montaña. A él se le dan mejor las contrarrojes largas. Recuerden también que Tony Römminger está a 5.44 del Navarro, mientras que Andrew Hamstein está a 6.53. Ahí vienen Mejía y Rincón. Mejía y Rincón, que son los hombres que están ahora a continuación en la situación de carrera que poco a poco vamos viendo. De Römminger, Indurayn, Jaskula y Hamstein. Rincón y el colombiano también Mejía. Rincón de la malla, Mejía del Motorola, son los dos hombres que en la situación que vemos actualmente siguen a Miguel Indurayn. Y por detrás veíamos otros dos corredores, uno de los cuales es Eric Breukin. En cabeza siempre cuatro corredores. Zenón, Jaskula, Miguel Indurayn, Tony Römminger y cerrando este grupito permanentemente Andrew Hamstein. Gianni Buño está llegando a la altura del grupo que era cabeza de carrera hasta que se descendió el telegraph. Hace el grupo en el que todavía va Pedro Delgado y en el que también está Raúl Alcalá. Gianni Buño, por tanto, reintegrándose a ese grupo, al grupo de Pedro Delgado. También Ramón González Arrieta, Raúl Alcalá y algunos de los hombres que marchaban por delante en la situación primera de esta etapa cuando se comenzaba la ascensión al col del telegraph. Todavía quedan, recuerden, casi 39 kilómetros para la conclusión de la etapa. Ahí está Delgado, ahí está también Vladimir Pulnikov, está Thierry Bourguignon, está Thierry Claveiro Lat, Bruno Zenguialta, ahí está Ramón González Arrieta. Son los hombres de este grupo de cabeza en estos momentos. Torrisa Arvirenque, el francés del Cestina también metido en este grupo. Pedro Delgado, que es el que lo cierra en estos momentos. Raúl Alcalá, el mexicano en la parte delantera. Me parece que otro es Bruno Zenguialta, el corredor de Lari Ostea, que marcha en este grupo. Son los hombres, todavía por delante tienen a corredores como Eric Breukin y como los dos colombianos, Mejía y Rincón, antes de llegar al grupo de cuatro que es cabeza de carrera. Nueve corredores, los que conforman este grupo, que podemos llamar desde ahora el grupo de Buño y de Delgado. La situación de Vanesto sigue siendo además inmejorable. Vemos en este traveling que nos está realizando la cámara desde el helicóptero, buscando a los hombres que marchen por delante. Ahí está el grupo de dos, uno de los cuales es Eric Breukin, el holandés de la once. Situación de carrera a 13 kilómetros de la cima del Alto del Galivier. El grupo de Indurain con Jáscula, Rominger y Hamstein saca 20 segundos. A Mejía que acaba de abandonar a Rincón. A 37 segundos Breukin y Roche. Mejía está a punto de alcanzar ya el cuarteto de cabeza. A 37 segundos Breukin y Roche. Atención, a 1'20 un grupo con Buño, Alcalá y Delgado como hombres más importantes. Y luego a 1'50 el grupo de Zule y Quiapucci. Ahí estábamos viendo cómo a los hombres de delante les muestran estas referencias. Situación magnífica ahora para los hombres del Motorola. Hamstein y Mejía hablando. Se han incorporado al grupo delantero también el corredor colombiano que fue durante algunas jornadas. Dos. Segundo en la clasificación general. Después de Johan Musum. Ahí está el colombiano del Motorola. Y por lo tanto situación buena para el equipo norteamericano que está teniendo una buena actuación en este Tour de Francia. Fue tercero, la controló por equipos y ganó por medio de Lane Samström. Una de las etapas de este Tour. Ahí está Javier Mauleón intentando demarrar y dejar al grupo en el que es cabeza Yanni Buño. Atención que Mauleón se va hacia adelante. Otro corredor del Clasca, Hastur, que intenta partir hacia adelante. Está alcanzando al corredor que marcha por delante de él, que ha saltado con anterioridad. Creo que es Richard Virenque. El hombre del equipo Festina, que ha saltado efectivamente Virenque, que ha saltado hace unos instantes de ese grupo. Tras él partió Javier Mauleón. Esperemos que esto nos sirva para remontar a Yanni Buño hacia posiciones delanteras, más cerca de Miguel Induráin. Buño no ha intentado salir a la rueda de ninguno de estos dos corredores cuando han demarrado en la cabeza de ese grupito. Seguiremos llamándole el grupito de Buño, Alcalá y Delgado. Y ahí están Virenque y Mauleón. Por delante de ellos, recuerden, Roche y Breuquín. Y por delante de Breuquín y de Roche se encuentra el Ibello Rincón. Y por delante el grupo de cinco con Miguel Induráin al frente. Álvaro Mejía, Zenén Yáscula, Tony Rominger y Andrew Hampstead. Un grupo que está marcando un magnífico ritmo en la ascensión al Col del Galivier. Camino de una de las cimas míticas en la historia del Tour de Francia. 46 veces se ha subido y fue una auténtica hazaña épica. La primera vez que en 1911 la caravana del Tour consiguió doblegar a este auténtico gigante de los Alpes. Tenía entonces 2.556 metros de altitud. Posteriormente hubo que cerrar un túnel que era muy peligroso y continuar por fuera la carretera. Con lo cual la altitud del Alto del Tourmalet, del Tour, perdón, del Col del Galivier se hizo de 2.645 metros. Están aproximadamente a 9 kilómetros para llegar a la cima los cinco de cabeza. Está atravesando ahora una zona en la que el desnivel es del 5.5%, pero atención porque dentro de muy poco se va a llegar a la zona más difícil del Col del Galivier. La zona del Plan Lachat con desniveles del 9.5%. Ahí tenían a Jenny Kuiper, el director del equipo Motorola, hablando con Álvaro Mejía, transmitiendo al corredor colombiano las órdenes. Vamos a devolver la conexión unos instantes a Torre España. Les recordamos cómo está la situación de carrera cuando quedan aproximadamente 11 kilómetros para la cima del Galivier. Tendremos todavía bastante tiempo de ver ascensión a este puerto. En cabeza cinco corredores, Zenón Yáscula, Andrew Hamsky, Miguel Indurain, Tony Rominger y Álvaro Mejía. A continuación aproximadamente a 20 segundos, Oliverio Rincón. A 37 segundos, Roch y Breukin. A 1 minuto y 20 segundos, el grupo de Buño, Delgado y Alcalá. Volvemos a Torre España y retornamos enseguida desde el Tour. Chuyo, Alogán, Madúas, están a punto de alcanzar a Yanni Buño, que se ha quedado del grupo de Pedro Delgado. Por delante las cosas siguen más o menos igual, los cinco de cabeza siguen siendo los que están comandando la carrera cuando quedan todavía aproximadamente 8 kilómetros y medio para coronar la cima del Galivier. Claudio Quiapucci, que no estaba mal, sino que estaba reservando sus fuerzas, o quizá las encontró ahora cuando las había perdido en la ascensión al Telegraf. Ahí está Claudio Quiapucci yendo hacia adelante, tirando de Logán, Madúas y a punto de llegar al grupo de Yanni Buño. Estos son los de cabeza, siempre Rominger, siempre Tony Rominger, mandando la primera posición de este grupo. Yo no sé si ya es de cinco o de menos. No, sigue siendo de cinco. Ahí están Rominger, Hamstein, Indurain. También se encuentran Álvaro Mejía y Zenón Yáscula. Son los cinco de cabeza, Hamstein por fin está pasando a los relevos. La verdad es que les interesa a todos, yo no sé por qué hay gente que se escaquea en este grupo de cabeza. También a Miguel Indurain le interesa, aunque lógicamente es el que menos empeño debe de poner en ello, porque está solamente defendiéndose, no tiene por qué atacar. Es el que va primero en la general y tiene un minuto y 35 segundos de ventaja con el segundo, que es Eric Breukin. De los que van aquí, pues le saca a todos suficiente tiempo como para permitirse rodar con tranquilidad. Rominger está a 5'44 y es el que mejor clasificado está de todos ellos, Hamstein está a 6'53. Son quizá los dos hombres que podrían ser más peligrosos, pero se encuentran lejísimos. Del primero de la general que es Miguel Indurain. Miguel Indurain, Rominger, Mejía, Hamstein y Yáscula. Esos son los cinco hombres de cabeza que están atravesando ahora por la zona más difícil del Col del Galibie, de niveles de 9,5% en la zona de Plan Lachat. Están manteniendo bastante bien la ventaja los cinco hombres de cabeza sobre el resto de perseguidores, donde hemos visto a Eric Breukin y a Gianni Buño, que estaban perdiendo tiempo, estaban perdiendo metros con respecto a los grupos en los que iban. Estaban atravesando dificultades tanto Eric Breukin como Gianni Buño, mientras que Claudio Chiapucci parecía haber recuperado posiciones en los últimos kilómetros de ascensión. En el ritmo llevado ahora por Tonio Rominger a su rueda, Miguel Indurain, que está controlando perfectamente la situación, mientras que es el hombre que menos se adapta a este tipo de terreno. Zenon Yáscula, el que cierra el quinteto de cabeza, que se encuentra en la zona de Plan Lachat, a 8 kilómetros para llegar a la cima del Alto del Galibie. Ahí están viendo, pueden ver el enorme gentío que se ha situado en las cunetas del Col del Galibie. Son esas rampas que les comentaba, con un 9,5% de desnivel, la parte más difícil del Col del Galibie. De momento, totalmente admirable la actuación que está teniendo Tonio Rominger, su actitud ante esta etapa. El suito del Clasca-Hastur, que se está mostrando como el más valiente de los corredores en la lucha contra Miguel Indurain. Ahí estamos viendo esa referencia visual, buscando el siguiente en la situación de carrera, que sigue siendo Oliverio Rincón. Sigue siendo el colombiano de la malla. El hombre que marca por ahí ha perdido tiempo. Debe estar aproximadamente ya a 45 segundos de los cinco hombres de cabeza. Por detrás de Rincón, ahí viene, debe ser Eric Broking. Eric Broking, efectivamente, es Eric Broking, el corredor de la once, que ha dejado a Stephen Roach. Y que marche hacia adelante, hasta la altura donde se encuentra Oliverio Rincón, al que está a punto de alcanzar. También está siendo bueno, sobre todo para aquellos que no confiaban, o confiábamos, casi nada. En Eric Broking, el comportamiento que está teniendo hoy el corredor holandés. Aunque está transitando aproximadamente a un minuto del grupo de cabeza, del quinteto de cabeza, del de Rominger y del de Indurain. Los dos hombres que en estos momentos están dominando la carrera, siempre con la compañía de Mejía de Hamstein y de Jáscula. Ahí está Eric Broking, llegando aproximadamente a la altura de Oliverio Rincón, a poco más de siete kilómetros, para la conclusión de esta ascensión al Col de Galivier. Detrás de él debe venir Stephen Roach, por lo menos era la última situación que veíamos de carrera. Tras ellos venían Richard Virenky y Javier Mauleón, los dos corredores que habían saltado del grupo de Pedro Delgado. Y tras ellos, el grupo de Pedro Delgado, en el que se estaba quedando Gianni Buño, y al que estaba alcanzando Claudio Chiapucci. Si esto pasaba hasta aproximadamente un kilómetro, vamos a ver qué es lo que sucede ahora en los kilómetros finales de esta ascensión. Tres minutos del grupo de Indurain al grupo de Buño. Esa es la situación de carrera. A nueve kilómetros de la cima, según el último cronometraje que ha hecho la organización, Jáscula, Hamstein, Mejía, Rominger e Indurain llevan 35 segundos sobre Oliverio Rincón. A 50 segundos, Eric Preukin a 1'55, el grupo de Roche, Virenky, Mauleón. A 2'28, Delgado con Moter, Claveyrolat, Burguiñón y Eli. Y a tres minutos, Buño con Alcalá, Pulnikov y González Arrieta, que son los hombres que tienen ahora en sus pantallas. Mientras que todavía no se le ha podido tomar cronometraje a Chiapucci. Chiapucci, que suponemos que seguirá estando por detrás, porque si no mucho ha corrido para adelantar a estos hombres y dejarlos. Chiapucci, que con Logan Maduas había saltado del pelotón más numeroso, del que venía por detrás, del pelotón de Alex Zulen, en el que venían varios componentes del conjunto de la ONCE, y que estaba a punto de ver en la última imagen que habíamos observado al alcance a Gianni Buño. Lo sabemos con exactitud ahora, pero lo lógico es que esté por detrás, porque si no las cámaras nos habrían ofrecido la subida, la remontada de Claudio Chiapucci. Ahora por tanto parece que la situación de carrera le coloca todavía por detrás de Gianni Buño, de Raúl Alcalá, de Ramón González Arrieta y de Vladimir Pulnikov, los cuatro corredores que están componiendo este grupo, que transitaba según la última referencia a tres minutos del grupo de Miguel Indurain, de la cabeza de carrera, de Rominger Indurain, Hamstein, Mejía y Yáscula, que son los cinco hombres, ahí está pasando el coche del Plasca-Hastur, a este grupo y ahí está Dibreukin, que parece que le cuesta mucho alcanzar a Oliverio Rincón, cuando le tenía antes más cerquita, ahora parece que el colombiano de la malla otra vez ha puesto más terreno por medio de separación entre él y el holandés de la ONCE, Dibreukin. Ahí están, seguimos viendo a Breukin, vamos a ver a Rincón y por delante de ellos ya solo quedan los cinco hombres de cabeza. Ahí vamos a llegar hasta la situación donde están los cinco corredores, Rominger Indurain, Yáscula y los dos hombres del Motorola, Hamstein y Mejía. Hay novedades con respecto a la situación de Alex Zule, que marcha a cuatro minutos de este quinteto, encabezado por Miguel Indurain, mientras que Chiapucci está a 4.35. Está asestando un golpe muy fuerte Indurain, Rominger, Hamstein, Mejía y Yáscula, a hombres como Buño, Zule y Chiapucci. Recuerden, Buño a tres minutos, Zule a cuatro y a 4.35, Claudio Chiapucci. Pues eso es que Chiapucci se ha ido otra vez para atrás, porque en una referencia que tuvimos antes estaba muy cerquita, apenas a 200 metros del grupo de Yami Buño. Esto quiere decir que se ha ido otra vez para atrás, aunque 200 metros subiendo es bastante tiempo, no tanto como para que sea ese minuto y medio que ahora está separando a Chiapucci del grupo de Buño. Más de cuatro minutos y medio del grupo de cabeza. Ahí están los diferentes pasos en los puertos en el día de hoy, en el Glandón, Stefano Colaglié, aunque yo creo que está equivocado y no era Colaglié, sino Perini, se han estado equivocando durante todo el tiempo y luego cuando tuvimos oportunidad de verlo era Perini también el corredor al que pasaban dentro de ese grupo de cabeza, corredor también del mismo equipo que Stefano Colaglié. Ahí pasaba en la segunda posición Claveirola, también cogía puntos Pedro Delgado, que pasó en segunda posición por el call del Telegram. Y ahí estamos viendo, seguimos viendo a Ari Preuken, que es en la situación de la carrera ahora, digamos, el tercero. El tercero contando que en el grupo delantero van cinco, detrás va Oliverio Rincón y a continuación él, sería el séptimo en la situación de carrera. Digamos que el tercer grupo, aunque está solo de un corredor, el que está ocupando Ari Preuken, fenomenal. La verdad es que me está admirando Tony Rominger, por fin está llegando Ari Preuken a la altura de Oliverio Rincón, está pasando el corredor holandés al colombiano de la malla, está intentando recuperarse y coger una rueda que puede ser buena para él, para subir los kilómetros que restan del Galivier, todavía más de seis. Decía que me está admirando el comportamiento de Tony Rominger, no porque no lo esperara, sino porque está realizando su mejor Tour de Francia. Ahí están pasando, pasaron Claveirolac, Delgado y Burgiñón, en las tres primeras posiciones del call del Telegraph, de segunda categoría, segunda dificultad montañosa, de esta etapa, de esta primera etapa alpina. Apenas seis, siete kilómetros para llegar a la cima del Col del Galivier, las rampas ahora se van a suavizar ligeramente, después de haber pasado por la zona más difícil, con un nueve y medio por ciento de desnivel, a partir de ahora van a tener a lo largo de los tres próximos kilómetros, un ocho por ciento de desnivel para llegar poco antes de la cima, a una de las partes también más difíciles, afortunadamente no es muy larga, con un diez por ciento de desnivel. Recuerden que en total, en esta etapa, sobre doscientos cuatro kilómetros, hay cincuenta y un kilómetros y medio de ascensión. Bien, estamos viendo el grupo de Zule, que ha alcanzado ya a Gianni Buño, había, según la última referencia, un minuto, un minuto había entre Buño y Zule, ello quiere decir que Gianni Buño tampoco está subiendo bien en estos últimos kilómetros al Galivier. Ahí va también Logán Yalaber, ahí va Laurelino Cubino, son los hombres que estamos viendo en este grupo, está Blavinir Pulnikov y Raúl Alcalá, que también han sido absorbidos, lógicamente, por este grupo, y ahí está Alex Zule, acompañado no es Logán Yalaber, sino por su compañero Miguel Ángel Martínez, ya me extrañaba a mí que fuera Logán Yalaber, es Miguel Ángel Martínez, el granadino de la ONCE, el hombre que marcha como compañía de Alex Zule, se está quedando también Romón González Arrieta, el corredor del Festina, Vladimir Pulnikov, se ha quedado ya Raúl Alcalá, se ha quedado ya el mexicano del conjunto World Perfect, que también marchaba con González Arrieta, Pulnikov y Buño, ven también banderas españolas a lo largo del recorrido, en esta extensión al call del Galibien, y ahí volvemos al grupo de cabeza, siguen los cinco, y Miguel Enduray marcando ritmo, está ayudando un poco a Tony Rominger, se está ayudando a sí mismo, naturalmente, de forma fundamental, está sentenciando el Tour a su favor, Breukin que deja rincón, estos son los hombres que siguen a los cinco de cabeza, ahora por tanto en la sexta posición, en la etapa Eric Breukin, el segundo de la general, recuerden que está a un minuto y 35 segundos, del líder Miguel Enduray, es por lo tanto, sigue siendo en este momento, el hombre más peligroso, para el corredor español, que sabedor de que Breukin, le sigue por detrás, está imponiendo también ritmo, colaborando con Tony Rominger, para intentar sacar la más ventaja posible, la mayor ventaja que puedan, a los corredores que le están siguiendo, entre ellos a Tony Rominger, que es el único, perdón, entre ellos Eric Breukin, que es el único que está aguantando, con respecto a los grandes favoritos, ahí está Miguel Enduray, el líder del Tour de Francia, el gran favorito para la victoria final, el hombre que viste el maillote amarillo, como ya hicieron en el 91, y en el 92, y el que viste el maillote amarillo, esos dos mismos, no, en el 92 y en el 93, en la vuelta de ciclista a España, Tony Rominger, que está haciendo su compañía, no se habían enfrentado, en ninguna carrera larga, por etapas, porque Enduray no corrió, ni las vueltas del 92, ni del 93, y Rominger, aunque estuvo presente, en el Tour del 91, la verdad es que, pasó con más pena que gloria, y no corrió el del año pasado, por lo tanto, es la primera vez, que se están enfrentando, de forma seria, de forma definitiva, en este Tour del 93, en los últimos años, Tony Rominger, y Miguel Enduray, en una carrera larga, por etapas, a mí me parece que ha aumentado, la ventaja, de los cinco de cabeza, con respecto a Eric Breukin, el ritmo de pedaleo, de Enduray y Rominger, parece más serio, más constante, que lo que está manteniendo, el holandés de la 11, ahí tenemos, precisamente, a Eric Breukin, que es el sexto, clasificado, en el orden provisional, de la etapa, ha recuperado, fuerzas, en los últimos kilómetros, Eric Breukin, que abandonó, la compañía, de Oliverio Rincón, el séptimo, clasificado, en el orden, de la etapa, están manteniendo, aproximadamente, los 50 segundos, de ventaja, a los cinco corredores, de delante, sobre Eric Breukin, que debe sacar, en torno, a los cinco, diez segundos, a Oliverio Rincón, y observen, como ya, muy lejos, vienen, Virenque, y Mau León, que, también dejaron la compañía, de Stephen Roche, que se quedó, de la, compañía, valga la redundancia, de Mau León, y de Virenque, debe aparecer, dentro de muy poco, Stephen Roche, que sería, el décimo, en el orden, de la etapa, pero observen ya, con qué diferencia, y ahí vienen unos cuantos más, sobre el quinteto de cabeza, ahí viene el grupo, en el que, es el grupo de Delgado, es el grupo de Pedro Delgado, sí, ahí está Pedro Delgado, en la tercera posición, de ese grupo, están Delgado, Motet, Claveirolat, Burguñón, y Eli, estos son los cinco hombres, que están en esta situación, de carrera, y ahí está haciendo, a Juan Fernández, hablando con Indurain, a Juan Fernández, el director del Clasca Jastur, hablando con Indurain, supongo yo, que diciéndole que venga, que vamos a colaborar los dos, vamos a colaborar, el Vanesto, y el Clasca Jastur, a colaborar Indurain, y Tony Rominger, que son los dos representantes, de los dos equipos españoles, que marten en el grupo de cabeza, y que van a colaborar, me parece, porque asentía Miguel Indurain, para estos últimos kilómetros, 3.800 todavía, de ascensión al Galivier, al primer puerto, fuera de categoría, de este Tour de Francia, de 1993, que todavía habrá más, habrá un par de ellos más, mañana aquí, en las etapas de los Alpes, y habrá también, en las etapas de los Pirineos 1, recordamos que mañana, a partir de las 10 y media, de la mañana, vamos a estar en contacto, con todos ustedes, en la 2, para contarles, lo que pasa, en el Tour de Francia, en ese Tour, que está ganando, Miguel Indurain, ahí está Manolo Sáez, hablando con Eric Preukin, ahí veíamos, en efecto, al técnico cántabro, animando, a Eric Preukin, que lleva, aproximadamente, 50 segundos de retraso, sobre el quinteto, de cabeza, recuerden, las últimas referencias, 50 segundos, de estos 5 corredores, Jaskula, Hamstin, Mejía, Rominger, Indurain, que son los que más empeño, están poniendo en la escapada, sobre Eric Preukin, a 1,55, Pirenque, y Mau León, a 2 minutos y medio, un grupo, con Pedro Delgado, como presencia española, a 3 minutos, estaba Gianni Buño, que había sido alcanzado ya, por Alex Zule, y según la última referencia, que a Pucci, a 4 minutos y 35 segundos, son las últimas referencias, que hay, durante la ascensión al Col del Galibier, para Cuyacima, deben faltar aproximadamente, 3 kilómetros y medio, 4, para llegar a ese punto, con Miguel Indurain, siempre marcando el ritmo, en compañía de Tony Rominger, vamos a recordarles, que en la clasificación general, esos 4 hombres, que acompañan a Miguel Indurain, están situados del siguiente modo, Zenón Jaskula, está a 3 minutos y 3 segundos, Álvaro Mejía, a 3,08, luego ya, Hanspin, a 6,53, y Tony Rominger, a 5,44, por lo tanto, es buena la compañía, de estos hombres, para Miguel Indurain, fundamentalmente, la de Tony Rominger, que además, es el que, con mayor frecuencia, está pasándole al relevo, al corredor navarro, del equipo Banesto, se mantiene, se mantiene, la diferencia, entre los 5 de cabeza, ayer y Preukin, 52 segundos, han ampliado, tan solo en 2 segundos, en los últimos kilómetros, su ventaja, estos corredores, yo creo que es de elogio, también, la extensión que está haciendo, Tony Preukin, que solo, ha ido cogiendo, y dejando corredores, primero fue Roch, después ha sido, Oliverio Rincón, y continúa solo, ahí le tienen, aunque ya la verdad, es que va dando, bastantes bandazos, parece, bueno, es que estaba viviendo, por eso se había soltado, una mano del manillar, y parecía que no, iba demasiado bien, en cualquier caso, yo tampoco comprendo, muy bien, porque en el grupo delantero, no colaboran con Rominger, y con Indurain, Mejía, y Hamstein, fundamentalmente, que podrían tener, aspiraciones serias, de, buscar la victoria de etapa, en un equipo, y podrían preparar, una estrategia conjunta, para los kilómetros finales, y además, esto les, sobre todo, Mejía, que se encuentra, por delante, de Rominger, en la clasificación general, podría empezar, de alguna forma, a trabajar, para conseguir, un podio, en los campos elíseos, en París, cuando finalice el Tour, el próximo domingo, día 25, por lo tanto, yo creo, que los corredores del Motorola, podían colaborar, con Indurain, y con Rominger, esto beneficiaría, a los cuatro, y fundamentalmente, perjudicaría, a este hombre, Ari Breukin, que es el corredor, que en estos momentos, está persiguiéndole, no está perdiendo tiempo, empezó con 50 segundos, la ascensión, al Col del Galibier, y sigue con esa misma diferencia, con ese mismo retraso, cuando son poco más, de tres kilómetros, los que quedan todavía, para la conclusión, de esta ascensión, recuerden que desde ahí, son 27 kilómetros, de descenso, hasta la línea de meta, al final, hay un par de kilómetros, casi llanos, pero los otros, con anterioridad, son de descenso, eso sí, por magníficas carreteras, lo que se desciende, es por un terreno, prácticamente, una autopista, como esta ascensión, que están viendo, yo creo que mejor, el descenso, que corresponde, al descenso, del Col de la Teret, es auténticamente, fenomenal, desde la cima del Galivier, hasta la finalización, del etapa, por lo tanto, hoy se va a poder rodar, a muchísima velocidad, aquí hay muy buenos, descendedores, como son Indurán, y Rominger, y los dos seguro, que no van a perder tiempo, de la ventaja que asqueran, en la ascensión, Indurán ahora, en la primera posición, a continuación, Álvaro Mejía, Tony Rominger, Andrew Hastings, y Zenón Jáscula, Zenón Jáscula, que pasa, auténticos problemas, para conseguir, seguir en contacto, con sus cuatro compañeros, pero es digna de admiración, también, la actitud, que está tomando, hoy el corredor polaco, del GBMG, y si Eric Breukin, no está perdiendo tiempo, con respecto, a estos cinco de cabeza, 52 segundos, según la última referencia, los que sí, lo están perdiendo, son los hombres, que marchan por detrás, porque según el último, cronometraje, el grupo de Pedro Delgado, Charlie Motet, Claveirolal, Burguignon y Eli, marchaba ya, a tres minutos, y treinta segundos, intercalados, entre Eric Breukin, que era el hombre que veíamos, y el grupo de Delgado, este hombre, Oliverio Rincón, también están Virenque, y Mau León, tres minutos y medio, al grupo de Delgado, ello quiere decir, que el grupo de Buño y Zule, debe estar muy cerca, de los cuatro minutos, si no pierden en estos momentos, más tiempo, sobre estos cinco corredores, que están a punto de llegar también, a la zona, en la que las rampas, del Col del Galivier, alcanzan un 10% de desnivel, realmente duro y difícil, a pesar de ser una autopista, realmente es durísimo, esta ascensión al Col del Galivier, cima mítica, en la historia del Tour, ahora está pasando también, Álvaro Mejía, por fin el colombiano, se está decidiendo, a colaborar con Rominger, y con Indurain, aunque no deben de ser, muy fuertes sus relevos, porque inmediatamente, ha pasado otra vez, Tony Rominger, a la primera posición, están colaborando, Rominger e Indurain, son los dos corredores, que marchan, en las primeras posiciones, en estos momentos, ganadores, de las dos últimas vueltas, a España, el corredor subito, del Clasca Jastour, de los dos últimos, de Francia, y de los dos últimos, giros de Italia, el corredor español, de amarillo, el del Banesto, entre ellos dos, cuatro Indurain, de Rominger, han ganado, las seis últimas, grandes carreras, por etapas, y Hamsting, que ganó el giro, de 1988, así pues, se juntan, entre los tres, cinco grandes rondas, por etapas, ahí es nada, cinco no, seis entre ellos dos, con la de Hamsting, siete, siete entre ellos dos, ahí es nada, lo que va en cabeza de carrera, con 52 segundos de ventaja, según la última referencia, sobre ese hombre, que veíamos fugazmente, Eric Preukin. Yo creo, y ya lo he dicho algunas veces, que es absolutamente digno, del ojo, la actitud de Tony Rominger, que se está mostrando, como el más valiente, de los hombres, que luchan, contra Miguel Indurain, aunque en este momento, no es lucha, sino colaboración, la que están ejerciendo, los dos corredores, el del Clasca Jastour, y el del Banesto, y ahí está Jesús Suárez Fueba, el segundo director, del equipo, de la central, Echera Asturiana, que en estos momentos, está hablando, con Javier Mauleón, también Javier Mauleón, está cumpliendo, una buena actuación, en esta extensión, al Gali Bien, lo ideal para ellos, es que se juntara, con Rominger por delante, pero esto va a ser muy difícil, de momento, solo lleva actitud, de marcaje, con Virenque, no está dando un relevo, porque no sería lógico, por delante, va Antonio Rominger, y el corredor del Clasca Jastour, se conforma, con ir a su rueda, son los siguientes, en la situación de carrera, en el medio, sigue estando, Oliverio Rincón, el colombiano de la Maya, el corredor, que en estos momentos, fue dejado, por Eric Breuque, por este hombre, que estamos viendo, y que todavía, no ha sido alcanzado, por los dos que le siguen, y ahí siguen estando, Rominger, Indurain, Indurain, Rominger, siempre en cabeza, Mejía, Hampsting, y Zenón, Jáscula, aproximadamente, dos kilómetros y medio, para la cima del Galibier. Última situación de carrera, a 52 segundos, de estos cinco corredores, que están ustedes viendo, está Eric Breuque, a 1'10", Oliverio Rincón, a 2'15", Richard Virenque, y Javier Mauleón, a 3'30", el grupo con, Motet, Delgado, Claveirolat, Burguiñón, Conti, y Antonio Martín, atención a la ascensión, que está realizando, el joven corredor de la Maya, a 3'45", Roche y Eli, lo que confirma, que Buño y Zule, pierden más de cuatro minutos, mientras que no hay noticias ya, de Claudio Chiapucci, que debe ir con mucho retraso. Sorprendémonos, agradablemente también, por esta buena ascensión, de Antonio Martín, en el Galibión, es posiblemente, con Miquel Zarrabaitian, ambos corredores del equipo, a Maya, las dos más firmes promesas, que actualmente, tiene el ciclismo profesional español. Antonio Martín, está debutando en el Tour, está cumpliendo, su primera etapa al Finan, y de momento, pues marchar ahí, entre los 10 o 12 primeros de cabeza, pues no está nada mal, en compañía de Motet Delgado, Claveirolat, que ya son veteranos, como Conti, Burguiñón, que es un poquito más joven, son los hombres, que están acompañando ahora, a Antonio Martín, últimos metros, aunque todavía bastantes, más de mil, para coronar la cima, del Col del Galibión, en cabeza siempre, Rominger Indurain, veíamos con anterioridad, a Eric Breukin, y con Rominger Indurain, pues los invitados, que llevan ahí, que son Mejía, Hansen, y Zenén Yaskula, yo Yaskula, la disculpo totalmente, porque bastante hacen, con estar en este grupo de cabeza, pero no disculpo tanto, a Mejía y a Hansen, que bien podrían colaborar, aunque ellos no buscan la general, buscan la victoria de etapa, y por eso, intentarán emplear, sus artimañas, sus estrategias de dúo, en el descenso de este puerto, pero me parece que tienen en frente, a dos mejores descendedores que ellos, que son Indurain y Rominger, y que no les van a dejar ganar la etapa, están en el kilómetro 177, la cima del Galibier, están en el kilómetro 177, y ahí están a punto de llegar ya, los hombres de cabeza, ahí se celebra, como cada año un día en el Tour, el homenaje a Anguille de Sgrang, mientras en cabeza sigue, Tony Rominger, que está trabajando más que Indurain, pero Indurain, está colaborando muchas veces con él, Rominger busca seguro, la victoria de etapa, y probablemente empezar a asegurarse, en puesto en el podio, en los campos elíceos de París, hay novedades, con respecto a los hombres que marchan, por detrás, a cuatro minutos, Cubino, Miguel Ángel Martínez, y Alex Sule, y a 4.45, Gianni Buño, son las últimas diferencias, de estos cinco corredores de cabeza, cinco corredores de cabeza, que están cumpliendo ya, los últimos metros de ascenso al Galibier, ahí vemos a los que les animan, mejor que se quitaran del medio, porque lo que hacen normalmente, es molestar, la marcha de los corredores, y ahí siguen siempre Rominger, y ahí le estaba, ahí le estaba en cabeza, le estaba reprendiendo Rominger, a ese aficionado, es que la verdad es que molestan mucho, no se dan cuenta, que pueden incluso causar algún peligro, en los corredores, sino que se lo pregunten a Sule, lo que le pasó el otro día, en la etapa, en la que se cayó, se fue al suelo, y al final perdió, pues más de dos minutos, y casi todas sus opciones, de luchar por algo importante, en este tour, porque un espectador, se lo puso por delante, ahí se están quedando, Andrew Hamstin, se está quedando, Jazz Kulam, y Mejías, el único que está aguantando, el ritmo que están poniendo, en este trámite, de casi el 10% de desnivel, en la última parte, de ascensión al Col de Galivier, Tony Rominger, fenomenal el suizo, al que está relevando, en estos momentos, Miguel Indurain, van a ocupar, las dos primeras posiciones, en la cima del Galivier, si está bien, ese cronometraje, ese cuenta kilómetros, mejor dicho, que aparece en la parte inferior, de sus pantallas, deben de estar, a 100 metros de la cima, y sí que están muy cerca, porque los estamos viendo ya, con una cámara fija, situada, en la cima del Galivier, ahí tendremos oportunidad, de tomar todas las referencias, y nos las muestran, de los hombres, según vayan pasando, mucho más difícil, para el Brookings, y atención, da gusto, ver a Indurain, es fenomenal, como marcha el corredor Navarro, suelto, subiendo el Galivier, que no es tan llano, que está subiendo, uno de los puertos más difíciles, del Tour de Francia, 2.645 metros de altitud, sobre el nivel del mar, casi ni se puede respirar, y ahí está subiendo, Miguel Indurain, casi como si nada, es un decir, porque trabajo indudablemente, que lo está costando, pero está subiendo, con un ritmo perfecto, marcándoselo ahora también, a Rominger, y a Mejía, porque Hamstin y Jáscula, se están quedando, se han quedado ya, del grupo de cabeza, porque Miguel Indurain, está poniendo un ritmo, frenético, van a dejarlos a todos, pasa Rominger, a la primera posición, el suizo del Clas, atención a Rominger, que va a pasar primero, por la cima de Galivier, segundo Indurain, tercero Mejía, son los tres primeros, en este Tour de Francia, en esta primera etapa, Alpina, Rominger querían los puntos de la montaña, va a luchar por ellas, el suizo, Indurain le dejó pasar, ahí sube también Breuquín, es el sexto clasificado, en el orden de la etapa, el séptimo, Oliverio Rincón, que estaba a punto de alcanzar, al holandés, han debido pasar ya, Hamstin y Jáscula, cuando pasa medio minuto, desde que lo hicieron, Fíjense ustedes, cómo está el rótulo, confunden a Rominger con Jáscula, Rominger primero, en el alto del Col del Galivier, en la bajada, desde aquí hay 27 kilómetros, casi casi de descenso continuo, hasta la línea de meta, en Cherchevalier, localidad, a la que se llega por cuarta vez, en la historia del Tour, aunque en la última, en 1986, se ascendió, al Col del Granón, todavía le queda mucho tiempo, mucho espacio, por llegar a Eric Breukin, que ha sido ya alcanzado en efecto, por Oliverio Rincón, ellos son los sexto y séptimo, en el orden provisional de la etapa, y pasa ya un minuto y doce segundos, desde que por la cima del Col del Galivier, lo hicieron Rominger, Mejía e Indurain. Ya veíamos antes que veíamos a Breukin, un poco menos bien que en la anterioridad, y esto se está notando, en esos tres kilómetros finales, de la ascensión, en los cuales hay parte que tienen rampas, del 10%, y esto se acusa mucho, cuando no se marcha bien, además hubo un momento, aunque el ritmo que puso Indurain, cuando dejó fuera, del grupo de cabeza, Hamstein y Ayazcula, fue auténticamente salvaje, quizá durante apenas 400 o 500 metros, pero fue auténticamente demoledor, solamente Rominger, con garantías, y Mejía, con sufrimiento, pudieron aguantar su rueda, durante esa parte final de la ascensión. Pasaron ya también por el puerto, recuerden además de los tres de cabeza, Hamstein y Ayazcula, Rominger, Indurain y Mejía, fueron los tres primeros, y atención que van a ser más de dos minutos, con respecto a Breukin y a Rincón, Indurain está sentenciando el Tour, está poniéndolo todo a su favor, aunque queda mucha carrera por delante, y la etapa de mañana no es para tomársela, sin consideración. Dos minutos, trece segundos, para Breukin y Rincón, de retraso con respecto a Rominger, a Indurain y a Mejía, que fueron los tres primeros que pasaron, por el puerto del Galivier, y ahí viene el grupo, bueno, en el que parece que se ha incorporado otra vez Buño, yo no sé si es el grupo de Delgado o no, porque ahora lo veremos cuando pasan, si nos lo dan por la cima, no, no, hay que entre el grupo de Buño, el de Delgado debe ir por delante todavía. Sí, porque según la última referencia, el grupo de Delgado venía a 3.30, posteriormente a cuatro minutos, un trío formado por Cubino, Miguel Ángel Martínez y Alex, Dule, a 4.45 venía, según la última referencia, Gianni Buño, al que todavía le queda bastante espacio para llegar a la cima, porque acaba de pasar bajo la boca de ese túnel, que se taponó en 1979 por su peligrosidad, por lo tanto, todavía le queda bastante para llegar a Gianni Buño, algo menos ya a Virenque y a Mauleón, cuando pasan tres minutos y diez segundos, desde que lo hiciera Miguel Indurain, en compañía de Tony Rominger y de Álvaro Mejía. Virenque y Mauleón, que van a ser los siguientes que pasen, ya lo hicieron, recuerden también, Oliverio Rincón, y el holandés de la once, Eric Breukin, por delante los cinco hombres de cabeza, aunque un poquito descolgados, Hansen y Jáscula, Virenque que está expintando para dejar a Mauleón en estos metros finales, Virenque que va a ocupar la octava posición, en el alto del Gali Bien, octava posición para Virenque, novena para Mauleón, a tres minutos treinta y ocho segundos, y todavía tiene que venir el grupo de Delgado, y después tiene que venir el grupo de Zule Cubino y Miguel Ángel Martínez, y después tiene que venir el grupo de Buño, y yo no sé cuándo el grupo de Indurain, que se va, atención, Indurain que ha tomado el raja sobre Mejía, Röminger tan solo el que por el momento le puede aguantar la rueda a Miguel Indurain. Siguen llegando hombres a las últimas posiciones de ascenso al Col del Gali Bien, vamos a devolver la conexión unos instantes a Torre España, y enseguida retornamos desde aquí, enseguida. Son las tres primeras posiciones en el paso del Gali Bien, ahí viene Logan Siñón con Barney Ritz, tirando de ese grupo cuando van más de seis minutos ya, cuando van más de seis minutos desde que pasaron los hombres del grupo delantero con Miguel Indurain, ese es el grupo de Yanni Buño, el grupo en el que está tirando Logan Siñón, Barney Ritz también viene ahí, Bruno Cengualta, han pasado a seis minutos y veintinueve segundos, a seis minutos y veintinueve segundos, el grupo de Yanni Buño Indurain que está jugando todas las cartas a su favor, en compañía de Toni Römminger en este Tour de Francia. Sigue llegando la gente a la cima del Galivier, vamos a ver cuándo pasa Claudio Chiapucci que todavía no ha llegado, vamos a ver si el italiano es Stephen Roche, que también fue puntero en la carrera de hoy, bueno esto fue hace muchísimo ya, fue cuando se estaba empezando la ascensión al Galivier, ahí está pasando Stephen Roche también por la cima, este último puerto de la etapa de hoy. Están pasando Federico Ochoa y Stephen Roche por la cima del Galivier, a siete minutos y veinte segundos van ahora, un poquito más cuando pasen porque faltan unos instantes, siete veintiséis, el retraso de Roche y del corredor Federico Ochoa con respecto al grupo de cabeza, a los tres hombres de cabeza que eran Toni Römminger, Miguel Indurain y Álvaro Mejía, siguen llegando corredores, ahora es Claudio Chiapucci, atención a Claudio Chiapucci que está pasando por la cima, a siete cuarenta y cuatro de Miguel Indurain, Eric Dreukin lo hizo a dos minutos y trece segundos, recordamos Römminger, Indurain y Mejía, fueron los tres primeros, a tres treinta y ocho Mauleón y Berenque, Thierry Claviro Latipedro Delgado, a cuatro minutos y veintiséis segundos, Charlimo Teta cuatro cincuenta, Gianni Buño a cinco, perdón, Alex Sule, a cinco minutos y dieciséis segundos, y Gianni Buño a seis minutos y veintinueve segundos, así estaban las cosas cuando faltaban veintisiete kilómetros para la finalización de esta primera etapa de los Alpes, Indurain que está sentenciando el Tour a su favor en la primera etapa de montaña, con un dignísimo compañero de escapada, que está siendo el ganador de las dos últimas vueltas a España, el suizo del Plaz Cajas Tour, Toni Rominger. Realmente sensacional el golpe que están asestando en la clasificación general, Miguel Indurain y también Toni Rominger aprovechándose de ese trabajo, Álvaro Mejía, se quedaron por detrás el vencedor del Giro de 1988, Andrew Hanstein y también el polaco del GBMG, Zenón Yáscula es auténticamente... Bueno, creo que es que no hay ni adjetivos para describir lo que estamos viendo hoy, qué cosas están haciendo Indurain y Rominger con la carrera en el curso de la décima etapa del Tour de Francia. Recuerden, dos trece sobre Breuquini y Rincón, tres treinta y ocho sobre Virenque y Mauleón, cuatro veintiséis sobre Delgado, cinco treinta y tres sobre Zule, Yanni Buño, del que se decía que había venido en mucha mejor condición al Tour, seis minutos y veintinueve segundos, Roche, Echave y Pulnikov a siete minutos y veintiséis y Khiapuchi a siete cuarenta y cuatro. El gran rival a priori para Miguel Indurain, Claudio Khiapuchi, está quedando totalmente descartado en esta ascensión al Gali Bien, en el curso de esta décima etapa, puesto que se situaría ya más de trece minutos en la clasificación general. Quedan algo más de dieciséis kilómetros para la conclusión con Miguel Indurain, que está imponiendo un ritmo infernal a Toni Rominger. Y Álvaro Mejía le pide ahora a Rominger que le pase en el descenso del Alto del Galibier, camino de la meta en Cherchevalier. Recuerden que Rominger baja extraordinariamente bien, si no que se acuerden todos los aficionados de aquella etapa que finalizó en el Alto del Naranjo de Oviedo, donde diluviando en la cobertoria, hizo un descenso auténticamente jugándose la vida, suicida que podríamos decir, estando lindando con la posibilidad de caerse a lo largo de toda la etapa. Ahí está Rominger bajando ahora, está casi sacando de rueda Álvaro Mejía y Indurain tiene que pasar, porque le dicen Mejía que pase, que si no se quedarán cortados. Se van a quedar cortados los dos. Si deja Indurain que sea Mejía el que coja el ritmo de Toni Rominger, apañados van. Atención porque Rominger está jugando la victoria de etapa, aquí está bajando como puede Yanni Buño, que se está encontrando colaboración de algunos compañeros, poca colaboración. Pero va a seguir perdiendo tiempo, porque se puede observar qué diferencia de velocidad, porque por delante es que van como auténticas motos. Yo no sé lo que va a pasar en el Tour, porque queda la etapa de mañana de los Altos, que es auténticamente infernal. Luego quedan tres etapas de montaña en los Pirineos y una contrarreloj de casi 50 kilómetros de recorrido, aproximadamente, en la penúltima jornada del Tour. Pero estoy pensando en todos aquellos que decían que indudablemente este año no iba a haber las diferencias que hubo el año pasado. No, va a haber más. Fíjense cómo están las cosas, que el Chiapucci después de hoy va a quedar a 13 minutos, que Buño va a quedar a 10 minutos. El que más cerca va a quedar de Miguel Indurain va a ser el Breuquín, Eri Breuquín o Álvaro Mejía, si sigue ahí, que puede estar a más de tres minutos y Breuquín que va a quedar a más de cuatro. Así van a estar las cosas cuando finalicen esta etapa, esta primera etapa de montaña, la décima del Tour de Francia, en la que Miguel Indurain y Tony Rominger, fíjense qué estilo el suizo, cortando el aire como puede, cogiendo posición aerodinámica para ejercer la menos fuerza posible sobre el aire. Indurain y Rominger, protagonistas indiscutibles, protagonistas de lujo de esta etapa del Tour de Francia, corriendo camino de Sierra Chevalier, descendiendo a más de 60 por hora. Les dejamos ahí con esas ventajas, volvemos a Torre España y retornamos en medio minuto. Se va a llegar a la línea de meta, bueno, pues yo qué sé, con más de una hora de adelanto sobre el horario intermedio previsto por la organización. La verdad es que se ha rodado a muchísima velocidad. En la cima del Galivier el promedio era de 34 kilómetros y medio por hora. El mejor previsto era de 33, y aquí naturalmente en estos 26 kilómetros finales lo van a aumentar, van a estar en esta primera etapa de los Alpes aproximadamente a 36 kilómetros por hora de promedio. Esto es inimaginable. La media del Tour está siendo la más alta de su historia. Röminger, Indurain y el corredor Álvaro Mejía, colombiano del Motorola en cabeza. Detrás deben de Demir, Hamsin y Yáscula. A continuación Breukin y aquí Rincón, que está un poquito quedado del hombre que marchaba por delante de él, Eric Breukin. Ahí están los tres de cabeza, siempre Indurain, Röminger y Mejía. Tres hombres en cabeza, recuerden los mismos que coronaron en la primera posición el alto del Galivier, Indurain, Röminger y Mejía, está descendiendo ahora a menos de 12 kilómetros para la conclusión y bajando a más de 70 kilómetros por hora. Es una auténtica locura esta etapa alpina. Se está rodando en promedio de casi 36 kilómetros por hora cuando se han subido el Glandón, el Celegraf y el Galivier. El promedio más alto en la historia del Tour de Francia, Indurain, que está sentenciando a su favor la victoria en la carrera más importante del mundo por etapas. Está muy cerca ya, aunque queda una etapa de los Alpes, tres de los Pirineos y una contrarreloj de ganar su tercer Tour de Francia. Hoy está demostrando que es el mejor corredor del mundo y está teniendo un aliado de excepción, un corredor de lujo como es el ganador de las dos últimas vueltas a España, el suizo del Clasca-Hastour, Toni Röminger. Poco más de 10 kilómetros para el final y se mantienen las mismas diferencias del alto del Col del Galivier. ¡Poco más de 10 kilómetros para el final! ¡Poco más de 10 kilómetros para la finalización de esta décima etapa! ¡Poco más de 10 kilómetros para la finalización de esta décima etapa! ¡Poco más de 10 kilómetros para la finalización de esta décima etapa! Espero que no les gane la etapa al final porque la verdad es que no ha hecho ningún mérito para ellos. En la etapa debe de jugársela entre Toni Röminger y Miguel Indurain. Los dos han colaborado, cada uno buscando sus mejores prestaciones en esta etapa del Tour. Para ganar la etapa debe de ser la mejor opción de Toni Röminger para Miguel Indurain distanciar muchísimo a todos sus rivales en la clasificación general. Ahí está Eri Röminger que transita detrás de ellos. En el medio deben de estar Andrew Hampstead y Zenón Yáscula. Lo que pasa es que hace muchísimo tiempo que no les vemos a los dos corredores que subieron prácticamente todo el Galivier. Y aquí va Yanni Buño. Yanni Buño acompañado de Logan Piñón y de Valerio Tebaldi cuando está llegando a 6 minutos y medio aproximadamente de los hombres de cabeza. Ahí está Yanni Buño que ha tenido que ser esperado por sus compañeros de equipo. Diego Fiñón y Abelardo Rondón todavía pasando bajo ese túnel. Las diferencias están siendo abismales. Volvemos a ver imágenes de la cabeza de carrera con Indurain, Röminger y Mejía. La mayor parte del tiempo es Miguel Indurain el que marca el ritmo. Aunque cada vez que pasa Toni Röminger la marcha de la carrera también se acelera mucho. ¿Qué etapón están haciendo estos dos hombres? El vencedor de las dos últimas vueltas a España, Toni Röminger el vencedor de los dos últimos giros y los dos últimos tours. Miguel Indurain con la compañía de Álvaro Mejía. Volvemos a ver imágenes de Yanni Buño en compañía de Abelardo Rondón y de Logan Piñón. Recuerden las últimas diferencias. 2.13 sobre Preukin, 3.38 sobre Virenca y Mauleón, 4.26 sobre Delgado, 4.50 sobre Motet, 5.33 sobre Zule, 6.29 sobre Buño, a 7.26 Echave, Pulnikov y Roche, y a 7.44 Khiapuchi. Y desde luego con la velocidad a la que están bajando los tres hombres de cabeza, tanto Röminger, Indurain, como Mejía, que es el único que les está pudiendo aguantar el ritmo, esas diferencias no deben haber bajado ni un ápice. Yo diría que incluso pueden haber subido en el curso de esta bajada desde el alto del Col del Galibier, enlazado con el Col del Lotaret, hasta aquí, hasta Cerce Valier. Recuerden, aunque solo estamos viendo a los tres hombres de cabeza y al grupo de Buño, en el medio marchan Hamstein y Yaskula, Breukin y Rincón, Virenque, Mauleón, Claveirolat Delgado, Motet, Burdiñón, Miguel Ángel Martínez, Y atendió en Breukin con problemas. Con problemas mecánicos para Eric Breukin. Esto sí que es desgracia. Le pasa a Rincón. La mala suerte se está confabulando ahora contra el corredor de la 11, que está realizando una magnífica carrera, que estuvo fenomenal en el ascenso, aunque perdió algo en los dos kilómetros finales, y que ahora en el descenso está teniendo esta mala suerte. Ahí está Faustino el mecánico empujándole para que recupere, pero ha sido sobrepasado ya por Olivero Rincón. Pinchazo en la rueda trasera. Se le ha ido el cambio también. Se le ha ido también el cambio, efectivamente. Sí, no parece que esté pinchado, sino que le ha fallado la manera del cambio probablemente. Se le han ido ahí 15 segundos más, entre bajarse de la bicicleta, y darle a una máquina nueva, y volver a pedalear. Sí, porque además se pierde ritmo, quizá no tanto como cuando se trata de territorio, de terreno llano, o de terreno en ascenso, pero también se pierde ritmo aunque sea bajando. Cinco kilómetros como están viendo para el final, encabeza siempre Indurain, Rominger y Mejía. Los tres corredores, que en estos momentos están pasando por la pancarta, de cinco kilómetros para la conclusión, si no lo han hecho ya lo van a hacer dentro de unos instantes, en un momento en que no los veíamos, me parece que han pasado bajo esa pancarta, y están rodando camino ya de la línea de meta, Rominger y Indurain, los auténticos protagonistas de esta etapa, porque Álvaro Mejía ha sido un auténtico convidado de piedra, a lo largo de toda la etapa, ahí está la pancarta, no sé si es la de cinco, la de cuatro, es que claro, aquí están cubriendo un kilómetro, pues en aproximadamente unos 40 segundos. Indurain, Rominger, Mejía, cabeza de carrera, con dos treces sobre Breukin, que ha pinchado hace unos instantes, no es que haya pinchado, sino que ha roto el cambio, a 3.38 Virenque y Mau León, a 4.26 Claveirolat, y Pedro Delgado, a 4.50 Motet, a 5.33 Alex Dule, a 6.29 Gianni Buño, a 7.26 Roche con Echave y Pulnikov, y a 7.44 Claudio Kwiapuchi, cuando quedan tan solo tres kilómetros para el final, con Indurain y Rominger, haciendo un verdadero etapón en el día de hoy. A veces que no paran de darse relevo, no paran de correr en estos kilómetros finales, al principio fue Rominger, fundamentalmente el que llevó todo el peso de la fuga, Indurain salió a su rueda para vigilar, luego hubo conversaciones entre los directores, entre José Miguel Echavar y Juan Fernández, Juan Fernández que habló también con Miguel Indurain, y el corredor Navarro, el líder del Tour de Francia, que está en camino de conseguir su tercera victoria, está casi sentenciando el Tour hoy a su favor, sin adelantar acontecimientos, porque queda todavía mucha carrera por delante, Rominger empezó a encontrar la colaboración de Miguel Indurain, que hizo un par de kilómetros fenomenales en la ascensión, al Galivier, los dos últimos, impuso un ritmo terrorífico, dejó de rueda en el grupo delantero, Andrew Hampstyn, y también a Zenón Yáscula, otros dos convidados de piedra, junto con Álvaro Mejía, y está colaborando ahora con Rominger en el descenso, cuando quedan dos kilómetros, Indurain y Rominger, que se deben de jugar la victoria en la tapa, no debe de ganar a Álvaro Mejía, además no se lo merece, bastante ha hecho el colombiano con estar ahí, pero no ha colaborado en absoluto, cuando tal vez, sobre todo en terreno de ascenso, podía haberlo hecho, y por lo tanto no se merece la victoria, quizás Rominger, es el que más méritos ha hecho para conseguir el triunfo, y Miguel Indurain, probablemente incluso le pueda dejar ganar, porque está sentenciando el Tour a su favor, lo cierto es que Rominger trabajaba para él, pero le ha ayudado mucho, ha colaborado mucho en esas diferencias, que son la máxima de 7.44 con Chiapucci, bueno, la máxima con uno de los favoritos, que debe haber gente por ahí a media hora, en esta etapa del Tour de Francia, y está todavía pasando por la pancarta Eric Breukin, el corredor del conjunto de la 11, que ha tenido la mala suerte, además de una avería mecánica, que le salió el cambio cuando marchaba detrás de estos dos corredores, aunque ya había pasado a 2 minutos y 13 segundos por la cima, un kilómetro para el final, vamos a ver el cariz que toman los acontecimientos, en estos instantes finales, vamos a ver si se juega la victoria entre Rominger e Indurain, yo creo que además los dos en plenitud, son mejores llegadores que Álvaro Mejía, y no deben de dejarse sorprender por el corredor colombiano, en ningún momento, hay una curva cuando quedan 150 metros para el final, entre los 150 y los 200 metros, hay una curva a la derecha, tienen que pegar un frenazo terrible ahí, desde ahí habrá que arrancar, todavía quedará después otra curva hacia la izquierda, y luego pues aproximadamente unos 75 metros, solamente de línea recta hasta el final de la etapa, Indurain en primera posición como si estuviera lanzando a Rominger, vamos a ver si el Navarro deja ganar la etapa al corredor suizo del Klazka-Hastur, han trabajado los dos para conseguir lo que están logrando, para Rominger la victoria de etapa y un posible puesto en el podio, en los campos elizos de París, todavía quedará otra curva, vamos a ver si salen bien de ahí, Rominger sale el primero, Indurain que se queda el tercero, y Rominger que debe de ganar, Rominger está más rápido que Mejía, y Tony Rominger que va a conseguir la victoria, primero Rominger, segundo Mejía, tercero Indurain, Indurain que no quiso entrar en el juego de la victoria de esta etapa, y que dejó al suizo del Klazka-Hastur, el triunfo, ahí viene el Icriukin, yo creo que por delante todavía vienen Hamstin, y el corredor del equipo GDMG, Zeran Yaskula, el polaco, aunque no los hemos visto desde que se quedaron del grupo de cabeza, del grupo de Indurain, Rominger y Álvaro Mejía, Rominger ganó la etapa, Indurain casi, 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 casi está ganando el Tour. Y ahí tenemos a Eric Breukin a punto de alcanzar de nuevo a Oliverio Rincón, después de esa avería mecánica que ha tenido el corredor holandés, ahí tenemos ya, en efecto, a Yaskula y a Hamstin, que van a entrar en cuarta y quinta posición, son estos dos corredores, los dos que hicieron el ascenso al Col del Galivier, junto con Rominger, Mejía e Indurain, que se quedaron en las últimas rampas del Col del Galivier, y no han podido enlazar, observen qué cantidad de tiempo han perdido en los 27 kilómetros de descenso, con respecto a Indurain, Rominger y Mejía, entran ahora Yaskula y Hamstin a 1.12, ha sido Hamstin el que ha pasado en cuarta posición, Yaskula el quinto, pero a un minuto y doce segundos, y ahora la referencia, lo interesante está en ver cuánto pierde Eric Breukin, situado en segunda posición en la clasificación general al inicio de esta etapa, a 1.35 de Miguel Indurain, todavía le quedan dos kilómetros, y pasa ya un minuto y 35 segundos, por lo tanto, estaría ya doblada la diferencia que le llevaba Miguel Indurain en la clasificación general a Eric Breukin, al inicio de esta décima etapa, la repetición de la llegada, con el triunfo para Tony Rominger, segunda plaza para Mejía, tercera para Miguel Indurain, en 5 horas, 28 minutos y 52 segundos, para un total de 204 kilómetros, un promedio de auténtica locura, el que han efectuado hoy, tanto Rominger como Indurain, y que solo Álvaro Mejía ha podido aguantar. Yo la verdad es que me alegra muchísimo el triunfo de Tony Rominger, recordarán que hayan seguido todas estas etapas del tour, que hablábamos tanto en la jornada contra el reloj, como en la víspera del corredor suizo, del plasca-hastur, ganador de las dos últimas vueltas a España, y de todas sus aspiraciones en ganar una data, y estar en el podio de los campos elíces de París. Ya ha conseguido lo primero, y me parece que ha dado un paso importante para lo segundo. De momento Álvaro Mejía se va a colocar segundo en la clasificación general, y yo no sé, en función de la diferencia que haya, en la línea de meta necesitaría 3 minutos y medio, para pasar a ese tercer puesto Tony Rominger, si no sería parar y 3. Si no tenían todavía al grupo, pasando por la pancarta de 5 kilómetros para el final, y pasan 2.50 desde que llegaron aquí Rominger, Mejía e Induráin. 3 minutos ahora, y se acerca ya Eric Breukin, que tiene una ventaja en la clasificación general de 4... 3 minutos y 9 segundos con respecto a 4 minutos... 4, 4, 4, 9 sobre Rominger, por lo tanto yo creo que va a continuar en segunda, en tercera posición de la clasificación Eric Breukin, que dobla ya esa curva peligrosa, bastante peligrosa hacia la derecha, ahora efectuará el giro hacia la izquierda, y le quedarán todavía 75 metros aproximadamente para llegar. Va a conservar por tanto su... creo que la tercera posición en la clasificación general, luego se lo diremos, 3.31, el tiempo de retraso de Breukin y Rincón, y todavía tienen que llegar mucha gente antes de que entren los Zule Bruy, ahí está precisamente el grupo de Yanni Buño, que está pasando por la pancarta de 4 kilómetros, 4 kilómetros para el final, va a perder 7 minutos, va a perder 7 minutos Yanni Buño, y Chiapuche todavía viene por detrás, por delante de este grupo viene el grupo de Pedro Delgado, viene también el grupo de Alex Zule con Miguel Ángel Martínez, y son hombres que todavía van a estar por delante de Yanni Buño, que están acompañando Adelardo Rondón y Logan Fiñón, ahí vienen otros corredores, vamos a ver, se trata de Javier Mauleón, Richard Berenque, creo que es Bruno Cengialta, y es Antonio Martín, Antonio Martín, que está teniendo un magnífico comportamiento en su primera gran cita alpina en el Tour de Francia, el corredor del equipo Amaya, que está teniendo un buen comportamiento, y que va a estar entre los primeros en esta etapa, Richard Berenque, que está esprintando, Javier Mauleón, otro español, del Clasca Gastur, y Antonio Martín, que está debutando en el Tour, y que está consiguiendo una buena actuación, Berenque, el corredor Antonio Martín, Javier Mauleón, y el corredor del equipo Arios Teat, que era Roberto Conti, Roberto Conti, aquí viene el grupo con Motet, Delgado, Cubino, y Claveirolat, los anteriores a 4.34, ahí está Motet, Delgado, Claveirolat y Cubino, Motet, Delgado, Claveirolat y Cubino, que van a llegar a más de 5 minutos, a 5 minutos, 3 segundos, seguro Motet, a 5.4 probablemente, Delgado, Claveirolat y Cubino, y todavía faltan, corredores por llegar, antes de Buño, yo creo que ya no, yo creo que antes del grupo de Buño, por lo menos en la referencia del puerto, no, según venían las cosas, y todavía queda el trío de Zule, Miguel Ángel Martínez, y otro corredor más, que vamos a recordar, que era Burguiñón, también por el medio, y ahí están los últimos metros del ganador de esta etapa, el suizo del Clasca Hastur, Toni Rominger, tercer equipo español que gana etapa en el Tour de Francia, dos para Indurain, una para la once por medio de Bruyne, y otra para el Clasca Hastur, por medio de Rominger, ahí están los primeros de la etapa, Rominger Mejía e Indurain, Indurain el líder del Tour, a 1.13 Hamstin y Jaskulam, y ahí está llegando Thierry Burguiñón, el corredor del Castorama, que se defendió muy bien, fue del grupo de cabeza, durante muchos kilómetros, a 6.3, a 6 minutos y 3 segundos, llegó Thierry Burguiñón, y ahí está el grupo de Buño, los demás que marchan por delante, se han olvidado de ellos, pero todavía creo que tienen que llegar, por lo menos Zule, y Miguel Ángel Martínez, los dos corredores de la once, que han hecho juntos, casi todo el recorrido, ahí están, ahí están Miguel Ángel Martínez y Alex Zule, los dos próximos en llegar a la línea de meta, que van a llegar a casi 7 minutos, santo cielo, qué diferencia, está habiendo en esta etapa, y no es la de mañana, porque de la de mañana, ya les contaremos luego, pero sirve de referencia momentánea, las muchísimas cosas que hay a lo largo de la etapa, el Izoar, el Col de Vars, después están otros puertos significativos a lo largo de la etapa, puertos también importantes para finalizar con la ascensión, ahí solo a 2000, todo esto se lo vamos a contar luego, cuando hablemos de la etapa del día siguiente, ahí Miguel Ángel Martínez y Zule, que llegan a 6.56, a 6.56 Miguel Ángel y Zule, Barney Ries, que ya sabe lo que es ganar una etapa en este Tour de Francia, y que está demostrando ser un magnífico corredor, va a llegar a la hora, ahora a la línea de meta, también por encima de los 7 minutos, y yo no sé lo que van a perder Buño y Quiapucci, el Quiapucci hace tiempo que no tenemos ni referencias, la llegada de Barney Ries, a 7 minutos y 20 segundos, a 7.20 la llegada de Barney Ries, y ahí está llegando el grupo de Buño, con Piñón en la primera posición, el ganador de los tours del 83,